La tercera corren todos. Se ubicó Gran Abu Yalir, va a ingresar Gerasimova. Preparándose. Partieron. Union Army la delantera. Segundo Amanda Renata. Tercero Gran Abu Yalir. Cuarto por fuera y pasa al tercer lugar José Nicolás. Cuarto queda Gerasimova. Quinto por fuera da distinta en la curva de los 900. Sexto Amanda Renata. Séptimo queda Give My Life. En la última ubicación a cuerpo y medio Lepantre. Girando la curva. Gran Abu Yalir la cuarta distancia por fuera. Mantiene la delantera Union Army. Segundo Gran Abu Yalir en tierra derecha. En el tercero por fuera da distinto. Cuarto José Nicolás. Quinta Gerasimova. Sexto se ubicó por el lado interior Lepantre. Van a enfrentar los 400. Union Army sigue en la delantera medio cuerpo. Segundo Gran Abu Yalir. Tercero Gerasimova. Cuarto Lepantre. Quinto Daditito. Sexto José Nicolás. Séptimo Give My Life por los palos. Van a enfrentar los últimos 200. Lepantre a corta distancia por el lado interior. Y Lepantre va pasando al primer lugar con dos cuerpos. Tres cuerpos de ventaja. Sigue aumentando ventaja. Cinco cuerpos. Muy fácil Lepantre. Segundo Gran Abu Yalir. Gerasimova pasando al segundo lugar. Y gana Lepantre a Gerasimova. Tercero parece Give My Life. Cuarto Gran Abu Yalir. Quinto queda Juno Army. Las últimas ubicaciones. José Nicolás, Amanda Renata, Daddy Tito. Jens Lepantre. El hijo de Interaction con Kevin Spinn. Alcanzando triunfo. Clara ventaja para Estudia de Tata Sadejuan. Número tres en el mandil. Octavo triunfo en su campaña. Superando al seis Gerasimova. Número seis en el mandil. Luego estaría Give My Life. Esperamos el marcador. Novena Carrera. Primero el tres Lepantre. Segundo el seis Gerasimova. Tercero el cuatro. Gran Abu Yalil. Cuarto el cinco. Give My Life. Quinto el uno. Juno Army. Ganada por seis cuerpos. El tercero a medio cuerpo. El cuarto a media cabeza. El tiempo minuto cinco segundos cincuenta y cinco centésimas. El탐 de papa. El tercero a medio por losЖ. El tercero a cave passa. El tercero a廚 II. El tercero a me wet miss. illstigo godinter. El tercero a movimentos. El tercero a medio hoy Sadda newcomion. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!